Los restos mortales del cantante y acordeonista mexicano Celso Piña llegaron este sábado a la Basílica de Guadalupe de Monterrey, lugar en el que se han dado cita a sus fans para darle el último adiós. De acuerdo con medios locales, desde muy temprano los seguidores del cantante comenzaron a hacer fila en el lugar para poder escuchar la misa de cuerpo presente que será oficiada por el padre Juanju Martínez. Antes de llegar a su destino en la colonia Independencia, el cortejo fúnebre recorrió las principales avenidas de Monterrey. Afuera del recinto eclesiástico fue instalado un escenario, donde resonarán los éxitos de Celso Piña. El acordeonista mexicano, pionero en fusionar el ritmo de la cumia colombiana con géneros como norteño, reggae, hip hop, rap y hasta sonidero, murió el pasado 21 de agosto a los 66 años de edad a causa de un infarto, en el Hospital San Vicente. Cabe recordar que el próximo 27 de agosto se realizará en la Macroplaza un homenaje musical póstumo con agrupaciones como El Gran Silencio y Pato Machete, Machete.